Hola amigos de KL, noticias de este día 23 de junio, situación tremenda se está viviendo en Chile por las intensas lluvias, ríos desbordados, gente anegada, viviendas colapsadas. Las lluvias intensas en la zona central de Chile han activado evacuaciones masivas por amenaza de aluviones. La gran cantidad de agua que está llegando han crecido los ríos y prácticamente están desbordados. Durante la madrugada de este día viernes se han reportado la activación de las quebradas en la comuna de San José de Maipo, lo que ha llevado a la evacuación del sector de San Alfonso. Varios sectores ya están en alerta de evacuación. Río Blanco, Villa Zaconcagua, Santa Ana, Puntilla del Viento, las Vizcachas, el Algarrobo, el Sauce, por nombrar algunas. En la zona de la comuna de los Andes la situación es tremenda. Gran parte del país está viviendo estas inundaciones. Región de O'Higgins, zona central, zona sur. Los estragos son realmente poderosos. Las precipitaciones han hecho que los ríos vayan creciendo. En el caso también del río Maipo, en la zona central, ha dejado estragos. El río ha crecido bastante en la zona que nos encontramos nosotros acá en Meripilla, sin embargo ya se ha evacuado a las personas del sector. El río sigue creciendo. El río Teno en la región del Maule presenta un aumento importante en el caudal desde el día de ayer. Va a seguir lloviendo, por lo tanto la gente debe resguardarse. Hay que juntar agua ya que va a haber bastante corte de suministro y también la luz eléctrica está cortada en varios lugares. Regiones de O'Higgins, la Araucanía, la lluvia está intensa. Las lluvias están generando anegamiento en varias zonas de lo que es el país. Situación de emergencia para Chile en este minuto. Las lluvias van a continuar, los ríos siguen creciendo, la gente debe alejarse de la zona cercana a los ríos. El puente está vuelto ya de esgalapsar. Está agarrando la agüita. Así está la ruta en el cajón del Maipo. Estamos aislados del sector de las amarillas hacia arriba. Español Morales, todo aislado.